En este breve espacio de tiempo, para implorar, para exigir que de una vez por todas sece este horrendo crimen contra el pueblo palestino. Que se ponga fin de una vez por todas al exterminio progresivo, pero ya indisimulado, que se pretende del pueblo palestino. Desde aquí, alto y claro, decimos, por favor, paren este crimen de una vez por todas. Por favor, que detengan el incesante bombardeo con bombas de precisión que solo tienen como objetivo asesinar a bebés y a niños. Que lo detengan, detengan la masacre de una vez. Cuanto más tiene que ocurrir, cuanto más niños tienen que morir para que se detenga este genocidio y este masacre. Ante el silencio y la impasividad de la opinión pública y de la comunidad internacional. El dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor nos desgarra, nos inunda, nos atrapa. Viendo tantos crímenes, tan horrendos crímenes que deberían avergonzar a cualquier conciencia humana. Especialmente es doloroso comprobar como no podemos evitar que nuestros hijos en nuestra casa vean, contemplen con perplejidad y con gran tristeza el sufrimiento de una población, la población civil, de sus niños, de sus familias. Es realmente intolerable. Por eso, insistimos, les imploramos, por favor, tengan la fuerza moral, tengan la dignidad, tengan el coraje, la humanidad de detener de una vez por todas a este horrendo crimen que se comete ante la mirada impasible y ante el silencio cómplice de la comunidad internacional. ¡Paren ya esta masacre! ¡Viva la Palestina! 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 Hemos dicho en varias ocasiones, hay que repetirlo, no es una guerra entre Israel y el pueblo palestino. Es un genocidio que se comete contra el pueblo palestino y cínicamente, mientras los líderes internacionales desfilan en Israel abrazando y besuqueando a la genocidia y criminal. Es intolerable. Responsable es el que aprieta el gatillo. Sí, pero también quien alenta apretar el gatillo. Por lo tanto, todos aquellos que financian, apoyan o protegen al Estado sionista de Israel son responsables y sus manos están manchadas de la sangre de los palestinos. ¡Palestina libre será! ¡Palestina libre será! Y nunca nos podrán callar, no nos van a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz. ¡Palestina! ¡Palestina! ¡Conmigo! ¡Tú puedes contar! ¡Y todos, unidos, vamos a cantar! ¡Canta! 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 ¡Gritaremos! ¡Basta ya! ¡Vení, dame la mano! ¡Los niños queremos la paz! ¡Canta! 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 ¡Conmigo! ¡Canta! ¡Gritaremos! ¡Basta ya! ¡Vení, dame la mano! ¡Los niños queremos la paz! ¡Canta! ¡Canta! ¡Conmigo! ¡Canta! ¡Gritaremos! ¡Basta ya! ¡Vení, dame la mano! ¡Los niños queremos la paz! ¡Hoy estamos aquí! ¡Te queremos andar! ¡Conmigo! ¡Los niños queremos la paz! ¡Hoy estamos aquí! ¡Te queremos andar! ¡Palestina quiere estar en paz! ¡Palestina! ¡Tú puedes contar! ¡Y todos, unidos, vamos a ganar! ¡Canta! 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 ¡Gritaremos! ¡Basta ya! ¡Vení, dame la mano! ¡Los niños queremos la paz! ¡Canta! ¡Conmigo! ¡Canta! ¡Gritaremos! ¡Basta ya! ¡Vení, dame la mano! ¡Los niños queremos la paz! Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Vení, dame la mano, los niños queremos la paz Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Vení, dame la mano, la vecina quiere estar en paz Valentina quiere estar en paz Valentina quiere estar en paz Valentina quiere estar en paz ¡Felicina Libre! ¡Felicina Libre! ¡fristina Libre! ¡ slang États! ¡Y un paz atrás!